Diferencias fundamentales entre la franmasonería y las sectas satánicas La franmasonería surgió en la Edad Media, con raíces en los gremios de constructores de catedrales. Sus primeras logias se establecieron en el siglo XVII en Inglaterra. Las sectas satánicas, en contraste, tienen orígenes más recientes, emergiendo en el siglo XX como movimientos contraculturales. Por ejemplo con la fundación de la Iglesia de Satán por Anton Ledy en 1966 como un ejemplo destacado. La masonería no es una religión, ni una secta, pues no tiene dogmas, carece de cuerpo doctrinal al cual se llegue a través de la fe. La masonería no puede ser considerada una secta debido a su estructura igualitaria y la falta de un líder centralizado. Es una organización fraternal basada en la fraternidad y la igualdad entre sus miembros. Además, la masonería no es un partido político, ya que no busca influir en la política ni tener poder político. En resumen, la masonería no impone una forma de pensamiento o creencia, sino que invita a sus miembros a desarrollar su propio camino basado en principios y valores, promoviendo la búsqueda de la verdad, el desarrollo personal y la contribución a la sociedad. La francmasonería se basa en principios como la fraternidad, la caridad y la búsqueda de la verdad. Valora la libertad de pensamiento y la igualdad entre sus miembros. Las sectas satánicas, sin embargo, se centran en la exaltación del yo, la libertad personal y la oposición a las doctrinas religiosas tradicionales. Secta, en el sentido en el que se usa normalmente de secta destructiva, es un movimiento religioso en el que se practica el control mental, alienando a los practicantes y resultando en un grave perjuicio de sus relaciones familiares, sociales, su libertad de pensamiento y acción, y su patrimonio. Son organizaciones muy jerarquizadas, muy autoritarias, donde la crítica y el pensamiento independiente se reprimen fuertemente, donde se aísla al adepto de los ajenos al culto, se controla la información que reciben y se fomenta un culto desmesurado a la secta y a sus líderes. La estructura organizativa de la francmasonería es jerárquica, con logias locales, grandes logias provinciales y una gran logia nacional. Cada nivel tiene sus propios rituales y grados. Los ritos y ceremonias de la francmasonería incluyen iniciaciones, elevaciones y reuniones rituales, donde se utilizan símbolos y alegorías. Estos ritos buscan la automejora y el conocimiento. Las sectas satánicas practican rituales que pueden incluir invocaciones, celebraciones de festividades oscuras y ceremonias que reafirman su filosofía individualista y antirreligiosa. Las sectas satánicas suelen tener una estructura más descentralizada, con grupos autónomos que operan de manera independiente. La francmasonería tiene como objetivos el desarrollo moral y ético de sus miembros, la promoción de la justicia social y la mejora de la sociedad en general. La francmasonería es conocida por sus ritos y ceremonias que buscan inculcar valores éticos y morales en sus miembros. Estas ceremonias incluyen iniciaciones, elevaciones y exaltaciones, donde los participantes se comprometen a seguir principios de fraternidad, caridad y verdad. Los rituales son solemnes y a menudo simbólicos, reflejando enseñanzas esotéricas. Las sectas satánicas también tienen ritos y ceremonias, aunque con un enfoque distinto. Estas ceremonias pueden incluir rituales de invocación, pactos y celebraciones de eventos como la noche de Valpurgis. A menudo, buscan empoderar al individuo y desafiar las normas religiosas tradicionales, celebrando la libertad personal y el hedonismo. La francmasonería tiene como objetivo principal el perfeccionamiento moral y espiritual de sus miembros. Promueve la búsqueda del conocimiento, la verdad y la justicia. A través de la autorreflexión y el trabajo filantrópico, los mazones aspiran a contribuir positivamente a la sociedad, fomentando la fraternidad y la igualdad entre todos los seres humanos. Por su parte, las sectas satánicas pueden tener objetivos más variados, dependiendo de la corriente específica. Algunos grupos buscan la autoexaltación y el empoderamiento personal, mientras que otros pueden tener metas más oscuras o nihilistas. En general, rechazan las normas religiosas tradicionales y promueven la libertad individual y la autoexpresión. Los símbolos en la francmasonería, como la escuadra y el compás, tienen significados profundos relacionados con la moralidad y la ética. Estos símbolos son herramientas de construcción que representan la rectitud y la precisión en la vida del mazón, reflejando la búsqueda del conocimiento y la perfección espiritual en su camino personal. Los símbolos en la secta satánica suelen incluir pentagramas invertidos, la imagen de Bapomet y la cruz invertida. Estos símbolos son utilizados para representar la rebelión contra doctrinas religiosas establecidas y para invocar poderes ocultos. Su significado es a menudo oscuro y destinado a desafiar normas convencionales. La ética en la secta satánica se enfoca en la exaltación del individuo y la búsqueda del placer personal. No sigue una moral convencional, sino que promueve la autoafirmación y el hedonismo. El bien y el mal son conceptos subjetivos, definidos por la experiencia y el deseo personal. En la francmasonería, la religión es vista como una búsqueda personal de la verdad y la moralidad. No se adhiere a una doctrina específica, pero se valora la creencia en un ser supremo, conocido como el gran arquitecto del universo. Las logias aceptan miembros de diversas confesiones religiosas. En las sectas satánicas, la religión se aborda de manera antagónica o simbólica. Pueden usar elementos religiosos tradicionales de manera invertida o paródica para desafiar y cuestionar las creencias establecidas. Algunas sectas no practican ninguna religión, sino que usan el satanismo como una filosofía de vida. La percepción pública de las sectas satánicas está marcada por el miedo y el misterio. A menudo son vistas como peligrosas y malignas, asociadas con rituales oscuros y actividades ilícitas. Esta percepción puede ser exagerada, pero contribuye a su imagen negativa y sensacionalista en la sociedad. La percepción pública de la francmasonería ha sido ambivalente a lo largo de los siglos. Mientras algunos la ven como una organización benéfica y filosófica, otros la consideran una sociedad secreta con agendas ocultas. Esta dualidad ha contribuido a la formación de mitos y teorías de conspiración. Las sectas satánicas, por otro lado, generalmente enfrentan una percepción pública mucho más negativa. Asociadas con rituales oscuros y prácticas controvertidas, estas sectas a menudo son vistas con temor y desconfianza. Este estigma ha sido alimentado por casos de pánico moral y sensacionalismo mediático. La francmasonería ha tenido una influencia histórica significativa en la política. Muchos líderes y pensadores influyentes han sido masones, promoviendo valores de libertad, igualdad y fraternidad. Su influencia se ha dejado sentir en la fundación de repúblicas y en la promulgación de leyes progresistas. Las sectas satánicas, aunque menos influyentes en la política formal, han impactado la cultura de contracultura y rebelión. A menudo se asocian con movimientos que desafían las normas establecidas y promueven la libertad individual. Su influencia se ha visto en subculturas y movimientos artísticos. La francmasonería ha contribuido significativamente a la cultura, especialmente en arquitectura, arte y literatura. Sus símbolos y conceptos han inspirado a numerosos artistas y escritores, dejando un legado duradero en la cultura occidental. Sus logias han sido centros de intercambio intelectual y cultural. Las sectas satánicas han dejado huellas en la música, el arte y la literatura, influenciando movimientos contraculturales y desafiando normas sociales. Estas contribuciones a menudo generan controversia, pero también estimulan debate sobre la libertad de expresión y la exploración de temas tabú en la sociedad contemporánea. La jerarquía en las sectas satánicas varía según el grupo, pero generalmente incluye líderes carismáticos y seguidores comprometidos. Estos líderes suelen tener un papel central en la toma de decisiones y en la dirección de rituales, mientras que los miembros desempeñan roles específicos en función de sus habilidades y lealtad. Para unirse a una secta satánica, los requisitos pueden incluir la aceptación de creencias específicas, la participación en rituales iniciáticos y la demostración de lealtad al grupo. Estos procesos buscan asegurar que los nuevos miembros estén comprometidos y alineados con los objetivos y valores de la secta. El papel de la mujer en las sectas satánicas puede variar significativamente. En algunas, las mujeres ocupan posiciones de liderazgo y tienen una voz activa en la toma de decisiones. Sin embargo, en otras, su rol puede estar más limitado, dependiendo de la estructura y filosofía del grupo específico. Las sectas satánicas pueden tener relaciones complejas con otras organizaciones, tanto de apoyo como de oposición. Algunas colaboran con movimientos contraculturales o grupos de derechos civiles, mientras que otras pueden enfrentarse a la oposición de instituciones religiosas o gubernamentales, lo que refleja la diversidad y controversia que rodea a estas entidades. En la francmasonería, el papel de la mujer ha sido históricamente limitado, con la mayoría de las logias tradicionales aceptando sólo hombres. Sin embargo, existen ramas como la masonería mixta y la masonería femenina, donde las mujeres pueden participar activamente y alcanzar altos grados dentro de la organización. En las sectas satánicas, la inclusión de mujeres varía según la secta específica. Algunas promueven la igualdad de género y permiten que las mujeres ocupen roles de liderazgo. Otras, sin embargo, pueden tener estructuras más patriarcales, limitando la participación y el poder de las mujeres en sus rituales y decisiones. La francmasonería mantiene relaciones con diversas organizaciones filantrópicas y fraternales. Colabora con entidades de caridad y promueve la educación y el bienestar social. Estas conexiones ayudan a fortalecer su imagen pública y a consolidar su influencia en distintos ámbitos de la sociedad. Las sectas satánicas tienden a ser más aisladas y secretas en sus relaciones con otras organizaciones. Aunque algunas pueden aliarse con grupos de derechos civiles o libertarios, en general, mantienen un perfil bajo para evitar persecuciones y estigmatización social, limitando sus conexiones externas. La francmasonería ha generado numerosos mitos y leyendas a lo largo de los siglos. Se le ha atribuido la influencia en grandes eventos históricos y se le han asociado secretos esotéricos. Aunque muchas de estas historias carecen de fundamento, contribuyen a su aura de misterio y fascinación. Las sectas satánicas han sido objeto de numerosos mitos y leyendas, desde sacrificios humanos hasta pactos con el diablo. Estos mitos, aunque en su mayoría infundados, han contribuido a una percepción pública negativa y han alimentado teorías conspirativas que se propagan fácilmente en medios sensacionalistas. La francmasonería ha sido envuelta en una aureola de misterio que ha dado pie a innumerables leyendas. Entre las más comunes se encuentran las teorías que la vinculan con el control mundial y la manipulación de eventos históricos, aunque estas afirmaciones carecen de pruebas concretas y suelen ser exageraciones. En la literatura y el cine, las sectas satánicas son frecuentemente retratadas como organizaciones malignas y ocultas. Películas de terror y novelas de misterio suelen utilizarlas como antagonistas, perpetuando así estereotipos negativos y fomentando el miedo y la fascinación por lo oculto y lo prohibido. La francmasonería también ha encontrado un lugar destacado en la literatura y el cine, representada a menudo como una sociedad secreta con ritos enigmáticos y gran influencia. Obras como El símbolo perdido de Dan Brown han popularizado y romanticizado su imagen, aunque a veces distorsionan su verdadera naturaleza. El secreto es un componente esencial tanto en la francmasonería como en las sectas satánicas. En la francmasonería, el secreto se valora como una forma de preservar la tradición y la confidencialidad de los miembros. En las sectas satánicas, el secretismo a menudo sirve para protegerse del escrutinio público y evitar persecuciones. La francmasonería surgió en la historia moderna como una organización influyente, especialmente desde el siglo XVIII. Se destacó por promover ideales de libertad, igualdad y fraternidad en un contexto de cambios sociales y políticos significativos, atrayendo a pensadores y líderes que buscaban un orden más justo y racional. Las sectas satánicas, aunque menos documentadas históricamente, ganaron notoriedad en el siglo XX. Se vincularon frecuentemente con movimientos contraculturales y de rebelión contra las normas establecidas, adoptando símbolos y ritos que desafiaban a las instituciones tradicionales, generando controversia y miedo en la sociedad. La francmasonería y las sectas satánicas tienen visiones divergentes del poder y la autoridad. Mientras que la primera aboga por la estructura jerárquica y el mérito, las segundas pueden promover la autonomía individual y la negación de las autoridades convencionales, cuestionando y desafiando el status quo. La relación de la francmasonería con la ciencia ha sido generalmente positiva. Muchos masones fueron científicos destacados que impulsaron la investigación y el conocimiento. La organización ha apoyado históricamente la educación y el pensamiento crítico, buscando armonizar la razón y la espiritualidad en sus enseñanzas. En resumen, mientras que la francmasonería es una organización con raíces históricas profundas y un enfoque en el desarrollo moral y fraternal, las sectas satánicas son grupos diversos con enfoques que pueden variar desde el simbolismo filosófico hasta prácticas ocultistas.